¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión les traigo tres reseñas compactitas, chiquitas, pero de juegos que la verdad yo disfruto bastante y que por una u otra razón, pues no les he podido hacer un video completo, pero la verdad creo que son juegos que valen la pena. Tienen en común que también son juegos que funcionan muy bien en solitario. Y bueno, espero que encuentres alguno que te llame la atención y que sea el indicado para ti. Y empezamos con Mobile Markets. Mobile Markets es la versión de cartas de Smartphone Inc. Comparten algunas similitudes en mecánicas, en especial estar armando lo que vendrían siendo como unas iPads, unas losetitas que estás encimando para definir qué acciones vas a hacer. Y la verdad es un juego que yo disfruté bastante, tengo que poner aquí el pero. Es un juego que yo jugaría de solitario y de dos jugadores. Para tres, ya jugaría el mapa especial de la expansión de Smartphone Inc. Cuatro y cinco, definitivamente Smartphone Inc. me gusta muchísimo más. Algunas de las cosas que puede que no te convenzan de Mobile Markets es que va a ser un juego muy sistemático y eso también tiene que ver con Smartphone Inc. Tú vas a seleccionar las acciones y las vas a ir haciendo en cierto orden. Sí hay toma de decisiones, pero creo que una vez que ya decidiste qué acciones vas a hacer, ya se siente un proceso muy lineal lo que vas a estar haciendo y a algunas personas pues no les va a terminar de convencer. A diferencia de Smartphone Inc., aquí no hay tanta confrontación entre los jugadores. Sí quieres ganarte alguno de los clientes, pero tienes la posibilidad de tener clientes privados y la verdad es que no se siente ese conflicto de control de áreas que sí tiene Smartphone Inc. Lo extrañé un poquito en Mobile Markets, pero tampoco es algo que diga ya por eso no me gusta el juego. La única cosa, el único pero que le tengo a Mobile Markets es que siento que sobrecomplica un poquito la forma en que sacas el precio, si bien es temático en ese sentido, la razón por la cual estás haciendo para no simplemente ganar dinero, sino ganar realmente una utilidad de acuerdo a lo que invertiste tú para crear tu teléfono, siento que de repente se puede complicar un poquito y la verdad es algo que yo hubiera cortado. No me molesta, no rompe el juego, pero es ese granito de arena que me está picando en el ojo. En cuanto a lo bueno del juego es que es súper fácil de enseñar, al igual que lo es Smartphone Inc. y si ya jugaron Smartphone Inc. hay muchas similitudes en cuanto a lo que tienen que ir haciendo. Y en las dos cosas que más rescato y que más me sorprendieron del jueguito es que puedes armar tus combos con diferentes cartas para estar haciendo pues un motor muchísimo más explosivo cosa que en Smartphone no se podía, o al menos no de la forma en que Mobile Markets lo presenta y también es más temático en el hecho de que estás armando tu celular, estás escogiendo qué tecnologías le pones de acuerdo a los clientes y la verdad esa partecita la disfruté mucho, me gustó mucho estar armando mi teléfono decidiendo qué tecnologías, qué tanto me va a costar y qué tanta ganancia le puedo sacar. Ahora nos vamos a Bot Factory de mi diseñador favorito, Vital Lacerda. Yo tengo que aceptar que este juego, la primera vez que lo jugué, me dejó un mal sabor de boca pero fue porque yo estaba esperando una cosa completamente diferente. Creí que iba a ser una abstracción de una mecánica y lo iba a convertir en un minijuego como lo hizo con Mercado de Lisboa, sin embargo Bot Factory es un Kanban pero reducido. Eso puede ser bueno, puede ser malo para algunos de ustedes. Si lo que buscan es un juego complejo nada más por el nombre del diseñador, sí no lo van a encontrar aquí, así que pues lo siento si eso es lo que ustedes esperaban. Una cosa que sí le critico un poquito es que a mi gusto le falta variabilidad en las cosas que vas a estar haciendo, cómo las vas a hacer. Me hubiera gustado un poquito más de complejidad en ese sentido pero entiendo por qué se hizo de esta forma. Lo único que tengo que advertirles también es que es un jueguito bastante castigador si no entienden cómo se van a enlazar los engranes. Es muy fácil hacer acciones que le vas a dejar en bandeja de plata los robots o los puntos a los demás jugadores. Entonces tienes que aprovechar bastante las acciones ejecutivas, las acciones extras que tienes durante tu turno y aquí lo voy a usar para enlazarlo con lo bueno. La verdad es que es un jueguito que una vez que aprecias todos los combitos que puedes ir haciendo los turnos se vuelven muy, muy entretenidos. Es un jueguito que también se juega muy rápido. La verdad es un juego que puedes explicar y jugar yo creo que en máximo hora y media. Y para un título de evitar la cerda y que te sirva para sentir que tienes esa carnita todavía de sus juegos, la verdad es que me parece una muy buena opción si es eso lo que estás buscando. Tengo en cuenta que no va a ser la gran experiencia euro pesada a la que nos tiene acostumbrados. Desde luego su sistema de colocación de trabajadores que ya aplicó en Kanban, en donde solamente tienes uno y tienes que ir brincando en departamento, en departamento está en este juego, se disfruta bastante. Y el modo solitario la verdad es que es muy bueno, no es intrusivo, no tienes que dar mantenimiento a muchas cosas, te permite jugar y la verdad es que el desafío es bastante bueno. Y vamos a terminar este video hablando de Eleven. Honestamente no dejen que la temática los ahuyente, es un juego económico de simulación muy entretenido, pero vamos a empezar con lo malo para terminar con lo bonito de este juego. Tienes muy pocas acciones, la verdad es que sí sientes que estás muy restringido en lo que vas a hacer y de igual manera me hubiera gustado tener un poquito más agencia de decisión en algunas cosas, en especial cuando se simulan los partidos, poder meter un poquito más la mano, que los recursos no se sientan simplemente como diferentes tipos de monedas, me gustaría que fueran un poquito más flexibles para poder estarlos usando de diferente forma. La simulación también, esa es la parte que más me duele un poquito, la simulación de los partidos no es nada intuitiva, así tienes que darte un tiempo para entender cómo va a funcionar, en especial porque vas a estar comparando a manera de espejo, es decir, la izquierda con la derecha y la derecha con la izquierda. Siento que pudieron haber hecho un poquito más limpio ese sistema y se hubiera disfrutado más el juego. Y una cosa que puede o no ser negativo para algunos de ustedes es que este juego se come la mesa, se expande muchísimo en la mesa. La verdad es que mi mesa apenas si da para tener a dos jugadores, de cuatro sí necesité una mesa muchísimo más grande. Ahora, el juego es un juego que la verdad es muy temático, se nota el aprecio que le pusieron para todas las acciones, pensarlo, se nota que la persona que lo diseñó es fan del fútbol manager o ese videojuego donde vas a hacer todo lo necesario para sacar adelante a tu equipo. El hecho de que tengas muy poquitas acciones hace que las tomas de decisiones se sientan muy importantes. La verdad es que si decides invertir en tu estadio, sabes que te va a costar probablemente en que ya no vas a alcanzar a contratar a alguien para tu personal o que ya no vas a poder contratar al jugador que tú querías. La verdad hay muchos guiños a la temática que son muy buenos y que están escondidos debajo de mecánicas que ya estamos acostumbrados en los juegos euro. Como más disfruto este juego y como yo creo que lo voy a estar jugando más es su modo solitario. Sí, es un juego muy grande para hacerse nada más solitario, pero el juego trae algunos escenarios que son muy divertidos, le agregan variabilidad al juego y la verdad lo hacen muy entretenido, diferentes tipos de reto, diferentes cosas temáticas que te hacen explorar, algunas cosas que de otra forma quizá no harías del juego y se viene una expansión de campaña en solitario que para los que lo apoyaron en Kickstarter ya lo tienen, pero bueno, yo es algo a lo que le tengo el ojo puesto encima, quiero conseguirlo y quiero ver qué tanto se puede expandir. Porque la verdad es que el hecho de tener la idea de ver crecer a tu equipo de fútbol, a los jugadores, lidiar con la administración de los mismos gerentes, todo eso se me hace muy entretenido y creo que se puede explotar bastante. Si esos escenarios se pudieran usar para el multijugador, a lo mejor siento que aportaría todavía muchísimo más al juego, pero bueno, es un jueguito que la verdad el público a quien va dirigido es un público muy específico, pero si estás dentro de ese espectro es un juego que vas a disfrutar bastante si te gustan los euro con tintes económicos y al mismo tiempo la temática del fútbol te llama la atención, vas a encontrar muchas cosas que vas a disfrutar en el juego. Ahora la pregunta y con lo que voy a cerrar el video es que si no te gusta el fútbol te recomiendo jugar Eleven. La verdad es que sí, siempre y cuando te gusten los euros económicos. No sé si te va a convencer lo suficiente como para que te lo compres, pero creo que es una experiencia que no le debes de hacer el feo nada más por la temática si no eres fan del fútbol. Y bueno, esas fueron tres mini reseñas de algunos juegos que yo disfruto bastante y que recomiendo mucho. Espero les haya parecido interesado. Comenten aquí abajito cuál de estos juegos ya jugaron, qué les parecieron. Si tienen alguna duda o quieren saber más de alguno de los juegos que mencioné en el video. Y desde luego no olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.